Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en DboxRadio.com Bueno, ya estamos de regreso y tengo la lamentable noticia que perdimos a nuestra invitada. No, es una broma, ya se recuperó y retomamos la pregunta que teníamos pendiente, Sofía. ¿Cuáles son estas tendencias en el mercado europeo que podrían hacer atractivo a algunas empresas chilenas? Mira, lo interesante que hemos visto en el mercado europeo y por eso y por qué nos estamos focalizando tanto es que las soluciones que estamos viendo que podrían agregar valor acá están muy asociadas a los principales sectores donde estamos viendo desarrollos de tecnología en Chile, como todo lo que es energías renovables no convencionales, todo lo que son soluciones clean tech. Yo las separo porque creo que energía es solo una de las soluciones que podemos encontrar en el ámbito clean tech donde también hay temas de eficiencia hídrica, eficiencia energética, todo lo que sea food tech. Acá tenemos un consumidor que es mucho más consciente de la huella de carbono o de la huella que dejan los alimentos que comen, entonces hay mucha más tendencia al consumo vegano, orgánico, cruelty free, fair trade. Y ahí es donde todo lo que son soluciones food tech también tienen una importante cabida. Todo lo que es biotecnología aplica a muchas industrias desde la construcción hasta los alimentos, salud, salud digital. Yo te diría que esas son las principales, además de algo en lo que Chile es muy bueno que nosotros le llamamos allá a esta altura SAS B2B porque son todos esos software que se han creado para las distintas áreas dentro de las empresas desde el monitoreo remoto activo físico que viene muy asociado quizás a soluciones que nacieron en la minería hasta todo lo que son software de productividad, inteligencia artificial aplicada a consumer experience, entre otros. Es un ámbito bien amplio si uno ve y que está muy asociado a los sectores donde estamos viendo un interesante crecimiento de startups en Chile. Oye, Sofía, y hace un par de semanas te vimos que estabas en Portugal en el Web Summit y acompañando también algunas empresas chilenas. Cuéntanos, ¿de qué se habló? ¿Qué tendencias hay hoy día? Ilumínanos un poco, por favor. Sí, bueno, primero creo que es súper importante comentar que por primera vez en la historia Chile contó con un stand y una delegación que fue a Web Summit. Habíamos participado, había habido participación de Chile anteriormente, pero esta fue la primera vez que estuvimos ahí con un grupo de empresas que tuvieron la posibilidad de conectar con inversionistas, con partners, con potenciales clientes y la verdad es que tuvimos una muy buena recepción de parte de los asistentes de ver a Chile ahí. Además de Chile, solo estaba Brasil, lo que obviamente nos posiciona como una interesante fuente de innovaciones y también como un aliado estratégico para todos los asistentes que habían, que eran principalmente europeos y norteamericanos, de cara al mercado latinoamericano, donde todos están tratando de una u otra forma establecer redes. Y respecto de lo que vimos, yo creo que hay dos tendencias que son sumamente fuertes en Europa y que qué bueno que así sean. Lo primero es el desarrollo sostenible, es decir, cómo hoy día no solo generamos tecnologías que sean conscientes del desarrollo sostenible en términos de, se está hablando, por ejemplo, de cuán bueno o no puede ser el blockchain por toda la energía que gasta, entonces cómo usamos energías limpias para el desarrollo de la tecnología de blockchain y así tener una menor huella de carbono. Se está hablando mucho en términos de la sostenibilidad de la industria tecnológica y al mismo tiempo de la inversión de impacto. Es algo que estamos viendo fuertemente en Europa, es algo que se abordó bastante en el evento. Y lo último, por supuesto, es que obviamente estamos llegando a una nueva era, digamos, del future of work, de cómo se trabaja, de cómo va a ser el mundo no solo laboral, sino que el futuro. Y creo que también se abordó mucho la era post-COVID y cómo la tecnología va a habilitar nuevas formas de trabajo, nuevas dinámicas familiares, nuevas formas de desarrollo que sean amigables, obviamente, con el medio ambiente, con el desarrollo de la sociedad. Y creo que eso fue uno de los grandes temas de un Web Summit que además tenía toda esta vuelta a la presencialidad después de que el año pasado había sido online. Y Sofía, tú tienes una posición bien importante que has visto evolucionar el ecosistema chileno desde Startup Chile, pasando por varias otras entidades. ¿Cómo ves tú a Chile en su desarrollo de ecosistemas aceleradoras e incubadoras, comparándolo con lo que tú puedes ver, el acceso que tienes a los mismos servicios, mismas instancias en Europa? ¿Cómo estamos ahí comparativamente? Yo creo que entendiendo que los recursos que están a disposición del desarrollo del ecosistema chileno o de los ecosistemas europeos son distintos, acá hay más capital y obviamente eso permite meterle más financiamiento a la creación de aceleradoras, fondos de inversión, desarrollos de áreas corporativas. Creo que entendiendo esa diferencia, estamos súper bien encaminados. A mí me llena de orgullo el poder haber partido en este ecosistema hace varios años y ver que hoy día Book adquirió dos startups chilenas, a Boost y a Ninja Excel porque la verdad es que qué bueno que estamos viendo eso. Por fin estamos viendo un ecosistema que está creciendo, donde además las startups están apoyando otras startups y creo que en ese sentido eso incluso lo podría destacar que acá quizás no se da tanto porque hay una infraestructura que es tan potente y es tan fuerte que no tiene que salir el mismo ecosistema a crear líneas de apoyo para ayudar a otros, sino que tienes gobiernos que han puesto una infraestructura bien potente para el desarrollo de innovación, tienes a su vez un fuerte, fuertes brazos de inversión, la innovación abierta es ejemplar como funciona en algunos corporativos acá. O sea, de verdad, cuando nosotros acá hablamos de los departamentos de innovación abierta son una tremenda puerta de entrada para las startups donde te entienden que tú eres startup, donde realmente funciona y eso para mí ha sido impresionante conocer cómo realmente opera la innovación abierta acá y ahí creo que tenemos mucho que aprender. Pero por otro lado, la innovación, si uno mira en el caso de Alemania, por ejemplo, viene de los grandes corporativos y cuando hablamos de startups, faltan startups. ¿Por qué? Porque el corporativo tiene muchos incentivos para innovar internamente, para que la persona vaya creciendo y desarrollándose como profesional dentro del corporativo y quedarte toda tu vida ahí, cosa que no está mal, pero que sí obviamente hace que muchas veces los incentivos para emprender sean distintos. Y ahí es donde yo creo que incluso Chile está mucho mejor porque Chile tiene este espíritu emprendedor que ha permitido sacar a pulso a las empresas y que los hace más resilientes también. Y ahí, abordando un poco esos desafíos que tiene el emprendimiento y cómo ha ido evolucionando el ecosistema nuestro, en los últimos, ni siquiera decir en los últimos años, estamos hablando en el último año, se ha empezado a hablar de Latinoamérica como región, como único mercado. De hecho, mucho venture capital se están expandiendo ya a mirar emprendimientos de la región, venture capital chilenos con venture capital de otros países de la región, invierten juntos en un emprendimiento. ¿Qué tan viable ves tú hacer de Latinoamérica un mercado común de cara a competir en el buen sentido precisamente con otros mercados mucho más desarrollados como el norteamericano, como el europeo y sobre todo que en Europa también actúan con esto como mercado común? ¿Crees que sería factible para nuestra región? Absolutamente. Yo, cuando trabajaba en Startup Chile, estaba a cargo de las redes internacionales y me tocó muchas veces estar en eventos con otros actores claves del ecosistema latinoamericano y te estoy hablando de hace seis años, siete años, y hablábamos de esto, de lo importante de que cuando fuéramos como latinoamericanos a Europa o a Norteamérica, presentáramos ya sea a Colombia, a México, en nuestro caso a Chile, como plataforma de acceso al mercado latinoamericano. Sobre todo Chile, que es un país que es súper pequeño, tiene que entender que al final el asset está en poner la infraestructura para que sea la mejor puerta de entrada al mercado latinoamericano. La Alianza del Pacífico creo que ha trabajado un montón por flexibilizar y facilitar la expansión de las startups a través de los distintos mercados y así tenemos que seguir potenciando tratados de libre comercio, acuerdos comerciales que faciliten que estas empresas se expandan porque la verdad es que si queremos posicionar a Latinoamérica, entendiendo además que el crecimiento de la innovación en Latinoamérica nos va a llevar al desarrollo y si todos queremos llevar allá la colaboración entre los países y el posicionarnos como el ecosistema latinoamericano, creo que es fundamental. Cuando uno acá en Europa habla con los distintos inversionistas corporativos, ellos no están mirando a Chile por Chile, están mirando a Chile como una puerta de entrada al mercado latinoamericano y uno así también tiene que expresarlo. Oye, Sofía, ¿y cuáles son los actores en materia de emprendimiento e innovación desde Europa que se acercan a ti a preguntarte por Chile? ¿Hay ahí algún tipo de contacto? ¿Eres tú la persona llamada a hacer ese contacto como una especie de puerta de entrada o antena para otros actores del ecosistema en Europa? Sí, bueno, la verdad son nuestras oficinas comerciales, entonces en el caso de Alemania efectivamente yo soy quien me vinculo con los distintos actores de Alemania que están interesados en escalar a los otros mercados, en el caso de España es la oficina de España y yo ahí presto un rol de coordinador, de apoyo más técnico cuando es necesario, pero la verdad es que nuestras oficinas son la puerta de entrada para la persona en ese mercado en particular que se quiera vincular. ¿Quiénes se nos acercan? Muchos inversionistas, muchas aceleradoras que hoy día están interesadas en atraer empresas de Latinoamérica porque se dieron cuenta que tenían valor y también muchos gobiernos, y yo diría que hay harto interés por parte de los gobiernos europeos, por las agencias de promoción europeas de atraer empresas de Latinoamérica, así como Invest Chile tiene un rol súper activo en atraer inversión a Chile, los europeos también están viendo un valor en atraer empresas de Latinoamérica y ahí tenemos un gran trabajo con nuestros homólogos, con estas distintas agencias de gobierno que prestan además todo un soporte bien completo para una empresa que se quiere instalar en un mercado. Entonces también para la empresa es clave vincularse con ellos desde el principio porque se disminuye mucho el riesgo cuando tú tienes contacto inicial con un gran aliado que te va a entregar información relevante para tomar decisiones y que al mismo tiempo te va a ir asesorando paso por paso en tu proceso de ingreso a un mercado. Yo siempre lo que le digo a los emprendedores es jamás lo hagan solos. O sea, hay un montón de redes, hay un montón de herramientas de apoyo. El hacer solo es una expansión sería el gran error porque la verdad es que la curva de aprendizaje es muy, muy larga y además no tendrías que hacerlo solo cuando hay un montón de aliados que están ahí para ayudarse. Así que siempre buscar apoyo. Y Sofía, nos hablaste al comienzo de nuestra conversación, comentaste sobre el estado de Baviera y que era donde tú estabas trabajando. Y bueno, el estado de Baviera, y lo conversamos también fuera de cámara, el estado de Baviera tiene un representante en Chile y se vincula bastante con el ecosistema de innovación chileno. En el lugar donde yo trabajo hemos tratado, no se ha materializado nada, pero programas en conjunto. ¿Cómo se vinculan ustedes directamente con ellos? Nosotros trabajamos un montón con ellos. Ellos fueron nuestro partner para el lanzamiento de GlobalEx, entendiendo que la sede del programa es en Munich y que desde acá coordinamos el programa de los restos de los mercados. Ellos fueron quienes nos recibieron en el Ministerio de Economía de Baviera y nos permitieron unirnos con los principales actores del ecosistema para presentar este programa. Nos han abierto un montón de puertas al ecosistema de Baviera, a nuevos aliados estratégicos acá, con quienes poder generar estos puentes que beneficien a las empresas chilenas y al mismo tiempo también ellos hacen un tremendo rol. La oficina que tienen en Chile hace un tremendo rol también generando conocimientos en el ecosistema chileno para así crear un mejor entorno para los emprendedores. Hace dos semanas estuvimos haciendo una serie de webinars con expertos en distintas áreas del ecosistema bavaro, desde gente de BMW, de Siemens, hasta gente del gobierno, que le entregó un tremendo conocimiento a distintos actores del ecosistema chileno respecto de cómo funciona el ecosistema acá, cuáles son las principales líneas de apoyo, cómo trabajan desde el BMW Garage, el programa de innovación abierto de Siemens, o el mismo gobierno contó cómo ellos abordan los programas, las políticas públicas de innovación para así potenciar el desarrollo de nuevas tecnologías. Y la verdad es que el aliarnos con ellos, así como con otros estados y otros gobiernos, ha sido fundamental para nosotros también porque acá tenemos que trabajar en win-win. Ellos, por un lado, obviamente quieren atraer empresas innovadoras al mercado y, por otro lado, nosotros queremos apoyar a las empresas chilenas a que puedan escalar. Entonces, cuando trabajamos en conjunto, la verdad es que nos complementamos de una manera excelente y eso, obviamente, hace que podamos entregar un mejor servicio a la empresa, que es lo que todos queremos. Sofía, ¿has tenido contacto o has conocido cómo se ha desarrollado en Europa la industria de Venture Capital? ¿Se han demostrado algún interés, por ejemplo, en invertir desde Europa en emprendimientos que están llegando a Chile o, directamente, a través de algún vehículo latinoamericano a Chile o en Latam? Sí. Por un lado, nosotros hicimos un análisis de los distintos levantamientos de capital que se han realizado este año, que son alrededor de 25 empresas que han levantado capital por 2 billones de dólares y uno de cada tres inversionistas es europeo. Entonces, eso te demuestra que efectivamente, diría, hay un interés por parte de los inversionistas europeos en, de una otra forma, invertir en empresas chilenas. Tenemos el caso de Fractal, que recibió inversión de GoHub y Seaia Ventures, dos de los principales fondos de inversión en España. Y así hay varios más que han logrado despertar interés del ecosistema europeo. Asimismo, sí también estamos viendo fondos de inversión interesados en poner una patita en Chile o en Latinoamérica. En realidad, es en Latinoamérica. Después viene el análisis de cuál es el mejor mercado para instalarse. Muchos de ellos han llegado a Chile. Principalmente hemos visto el interés de UK en esa materia y de España. Y ahí es que trabajamos un montón con Invest Chile, quienes también tienen un set de apoyo de distintas líneas para ayudar y acompañar a estos inversionistas desde entender el mercado hasta realmente instalarse y acceder, por ejemplo, a fondos chilenos para la inversión en Venture Capital. Así que esperamos que a futuro aumenten estos fondos internacionales que se están instalando en Chile. Estamos en pleno proceso eleccionario y no le vamos a preguntar a ninguno de nuestros invitados por quién va a votar o ninguna pregunta de ese tipo compleja. Pero sí, y ya estamos cerca de Navidad. Si tuviéramos una carta al viejito Pascuero y cualquiera de estos candidatos nos escuchara, ¿qué pedirías tú para seguir promoviendo el emprendimiento de innovador en nuestro país? ¿Qué es lo que debiese hacer un próximo gobierno en nuestro país? Yo pediría que se mantenga la innovación como se ha mantenido en el pasado, como una política de Estado en la que estos distintos programas, independiente del color político, independiente de quién ha asumido la presidencia, se han mantenido porque se entiende que esto es una de las principales líneas para así potenciar el desarrollo de Chile y la diversificación de la matriz económica del país. O sea, estábamos hablando de la sostenibilidad. Sabemos que eso implica el tener una industria productiva más sostenible y ahí es donde la innovación juega un rol fundamental. Si uno ve los programas, creo que todos estamos en la misma página respecto a la importancia que tiene la innovación y en ese sentido mi petición al viejito Pascuero sería que todos estos programas de innovación que estamos creando desde distintos organismos, ya sea Corfo, ProChile, InvestChile, se mantengan como políticas de Estado porque son visiones a largo plazo que necesitan de una continuidad mayor de lo que dura un gobierno de cuatro años para así generar los resultados que queremos para el desarrollo del país. Sofía, para ir cerrando ya nuestra entrevista y poder liberarte para que puedas ir a tomarte un rico té con miel, cuéntanos cuáles son los planes de ProChile de aquí para el futuro y porfa cuéntanos cuándo vienen las próximas convocatorias para dejar invitados a nuestros auditores. Mira, los próximos planes de ProChile es seguir acompañando a las empresas. Nosotros hemos ido creando estos programas con el apoyo de ellas, con el feedback y así hemos ido construyendo, co-creando todas estas herramientas. Esperamos seguir haciéndolas futuro. Obviamente, para el próximo año tenemos una tremenda agenda en Europa donde vamos a estar en los principales eventos de tecnología, posicionando la oferta chilena. Tenemos también herramientas de apoyo al soft landing para empresas que se quieran instalar en distintos mercados de Europa. Y ahí esperamos que no solo las empresas de Globalex, sino que otras que también quieran prospectar el mercado europeo postulen a las distintas convocatorias que vamos a estar lanzando. Y en términos de cuál es la próxima convocatoria de Globalex, este programa termina, el primer batch termina en octubre del próximo año. Pero quizás vamos a abrir postulación antes y vamos a empezar a trabajar con un modelo de ventanilla abierta porque hay varias empresas que no llegaron a esta postulación y que necesitan nuestro apoyo y por qué no apoyanla si es que tenemos la capacidad de hacerlo. Oye, excelente. Hemos tenido una tremenda entrevista, tremenda invitada, Sofía. De todas formas, te vamos a invitar en el futuro cuando tengas un nuevo llamado de Globalex y todas las otras novedades que tengan además de parte de ProChile. Así que te queremos agradecer por estar acá presente. Desde ya, un abrazo gigante a ti y a Seba, que te acompaña en Munich. Y bueno, pues para nuestros auditores, además, dejarlos invitados para nuestro último bloque porque vamos ahora a una tercera pausa musical. Así que muchas gracias y ya volvemos. Gracias, Sofía. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. No te quieres ver. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos D-Box Radio punto com.